Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven piloto británico Lando Norris. Bueno, como sabemos Lando Norris probará un McLaren de Fórmula 1 en Portugal porque el piloto británico se ganó el premio otorgado por la BRDC por su buena participación, por su buena temporada en el 2016 y bueno, esta semana tuvo Lando Norris tendría esta semana finalmente la oportunidad de probar un McLaren de Fórmula 1 y derecho que se ganó tras vencer en el 2016 del McLaren Autosport BRDC el premio para pilotos británicos otorgados por el British Racing Drivers Club como se dice en la abreviatura del BRCD abanderado por Autosport y McLaren y bueno, como sabemos Norris en la actualidad es co-leader del FIA Fórmula 3 en el que ha conseguido dos victorias y siete podios en nueve carreras venido, bueno, la pasada temporada la Fórmula Renault 2.0 en su modalidad NEC y bueno, y se unió al título de Toyota Racing Series el evento de temporada neozelandés y el título del MSA Fórmula en 2015 la categoría de F4 que sustituyó a la afamada Fórmula 4 en Gran Bretaña y bueno, los británicos, el británico se encuentra ahora en Portima un circuito donde los equipos de Fórmula 1 suelen realizar estas pruebas por la tranquilidad, sus amplias escapatorias y sus buenas temperaturas con el inconveniente del alto viento que acostumbra a soplar en la zona y bueno, según las informaciones recogidas por Autosport Lando manejará un McLaren MP426 que fue usado por el equipo inglés de Walking en la temporada 2011 de Fórmula 1 y Lando es de la escuela de McLaren impresionó al jurado del premio McLaren Autosport BRCD por su facilidad para adaptarse a los distintos automóviles de igual forma que parece haber impresionado al equipo McLaren por su trabajo en el simulador a pesar de su tamaño pequeño y Lando está llamado a ser uno de los hombres de futuro en el motorsport como muchas papeletas para tener un papel de competidor dentro del competido mundo de la Fórmula 1 y bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes y bueno, nos vemos Adiós Camifuera ¡Chau!